Música Buen día Hoy los saludo desde acá Ya desayunamos Hicimos Tomamos nuestro cafecito Preparamos el desayuno bien temprano Y dije bueno voy a caminar Un poco por los alrededores Así que vine Me senté acá Para sentarse acá Que tiene El predio Y hablar un poco con ustedes Ayer fuimos a playa de los hippies Y fue muy lindo La verdad es que si subimos Nos dieron la opción Como que puedes llegar por canoa Pero elegimos la opción De subir por la montaña Y así un calor Eran como 34 grados Más o menos Pero estuvo súper bien la subida Llegamos a la playa Nos refrescamos La pasamos súper bien Y de regreso Elegimos la canoa El agua súper helada Pero muy refrescante Para el calor que estaba haciendo Y una belleza Una belleza Nos encantó Nos está gustando muchísimo Córdoba Nos parece muy lindo La naturaleza Las montañas Todo Ahora hoy Vamos a ir a Córdoba capital A la capital de Córdoba A conocer la ciudad Tenemos una lista De sitios Que queremos conocer Que son muy famosos Si todo sale bien Y se aprovecha Bastante el tiempo Vamos a regresar acá Para disfrutar De las instalaciones Y preparar todo Para recibir el año Que había para hacer asado Así que ese es el plan Que tenemos Para el 31 Hay pronósticos de lluvia Pero creo que vamos a poder Hacerlo sin problema Porque es en un área techada Así que ese es nuestro plan Para mañana Hoy vamos a aprovechar Que hay sol Y que hacen un lindo clima Para salir a explorar la ciudad Que tengan un lindísimo día Y acompáñenos a hacer Este recorrido Estas son las instalaciones De el Airbnb Es como un complejo Y allá creo que se ve nuestra casita Allá se ve nuestra casa Y acá Ahí está todo Esto es un salón De usos múltiples Aquí había un cumpleaños Ayer Se está celebrando Chao Que tenga buen día Está buenísimo Porque Este chado Se le ponen unos toldos Y Si llueve O cualquier cosa O hay mucho sol También Entonces está protegido Se pueden celebrar Los eventos allí Estos árboles Son maravillosos Ahí se ven los nidos De los pájaros De los pericos Y este árbol De estos frutos Y supongo Que les encanta Porque todo el día Eso es comer De esos frutos Ay A ver ¿Dónde estás? Debe estar allá adentro Lo escuché Y allá Están los chicos Esperándome Para salir No sé si lo ven Si se alcanza a ver Vamos a ver Me está viendo Que voy Está Kenji Soy yo Kenji No sé si lo ven Música 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 Bueno este es el panorama de hoy, hoy es 30 de diciembre así que muchas cosas están cerradas, no abren por las fiestas así que vamos a recorrer lo que se pueda ver a pie. Música 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 Música